La superintendencia de industria y comercio multó a la empresa Claro por violar el régimen de protección de datos personales. La empresa de telecomunicaciones deberá pagar 1.306 millones de pesos, según la superintendencia, por reincidir en el uso de datos personales de sus clientes sin la autorización de los mismos. Y es que esta no es la primera vez que Claro es multada por conductas similares. En el año 2021, la superintendencia también impuso una multa de 950 millones de pesos por razones similares a la reciente sanción.